Eres la única persona que nos puede ayudar Porque, Esmen, las reglas... Las reglas no aplican a ti Eres especial Eres únicamente especial Es... ¿En serio? Ha sido impactante O sea, hemos empezado la temporada ya con... Nos han desvelado ya muchas cosas Y ha sido impresionante Me ha gustado... El protagonismo que cobra Faraday El físico Porque si yo me enganché a los fue por... Porque si todo iba a tener alguna explicación Y en la cuarta parecía que todo se estaba perdiendo Y ahora parece ser que... Vuelve a poder tener alguna explicación Y en nada ¡Gracias! ¡Gracias! Que les enseñe el mundo ¡Gracias! Gracias.